El Ministerio del Interior se ha remitido al texto del acuerdo con EH Bildu para reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, para subrayar la legalidad de la aplicación de las devoluciones o rechazos en frontera, recordando el aval tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional. Según explican desde el Ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska, el rechazo en frontera es una actuación constitucional que respeta la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. En este sentido, han señalado que el acuerdo anunciado por EH Bildu lo que hace es remitir este tema a la Ley de Extranjería para regular esta figura jurídica de las devoluciones. Será en esta norma y no en la Ley Mordaza donde se le dará la redacción más adecuada tras un estudio detenido y riguroso que se llevará a cabo durante los seis meses posteriores a la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, dicen desde Interior. El acuerdo de PSOE y sumar con EH Bildu se refiere al compromiso de incluir una nueva disposición que, dice textualmente, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión.